Laguna Salada, Trágica Muerte Militar La mayoría, eran jóvenes con una antigüedad mínima en el ejército Dos errores de su comandante, desviar el camino, y dar mal las coordenadas con un equipo de radiocomunicación sin baterías de repuesto fueron los factores que provocaron la trágica muerte de un grupo de militares en Laguna Salada, Baja California quienes sobrevivieron a las no noches y días de extravío con temperaturas arriba de los 40 grados El silencio del desierto, se suspendía, cuando las pizarras de las botas militares avanzaban sobre un sendero de piedras y arena amanecía en el área o paisaje de Sonora, cuando el cabo de transmisiones José Luis Cota Santillanes, no haya cuanto más y se derrumbó unas horas antes, a las 3 de la mañana de aquel 29 de julio de 1996 Había salido en marcha hacia Campo Mosqueda con un grupo de 34 soldados con los que integraba la patrulla Tecolote eran los días del asfixiante verano en que la temperatura llegaba más allá de los 42 grados Después de dos semanas de convivir en un desolado lugar conocido como Laguna Salada a 4 horas por carretera de Mexicali La caminata, que ese día comandaba el subteniente Alejandro Herrera Montalvo era la última prueba para concluir el curso de patrullas de operaciones especiales CEPOE El grupo pertenecía al 18º Regimiento de Caballería Mecanizada que tenía su base en Nogales, Sonora Y el adiestramiento se había iniciado el día 16 en su primera fase con tácticas para operaciones en montaña en la región del Cañón de Guadalupe días después se habrían trasladado a un lugar cercano llamado el Manatú en donde desarrollaron la segunda parte que consistía en estrategias para operaciones en el desierto El día 25 la patrulla partió en una caminata nocturna hasta Guardianes de la Patria donde fue adiestrada sobre operaciones en poblados Cuando, al amanecer del día 29 Cota Santillanes comenzó a sentir los primeros síntomas de deshidratación otro de sus compañeros el soldado de intendencia Tomás Matlacuatzin Meléndez también tenía un profundo mareo que le impedía sostenerse en pie La tarde anterior en Guardianes de la Patria los integrantes de la patrulla tuvieron su última revisión médica antes de partir a cargo del cliente Jorge Carrillo Guzmán médico cirujano especialista en ginecobstetricia que había llegado de la comandancia de región con el mayor Héctor Sánchez Rodríguez para dejarles una dotación de víveres El capitán José B. Rueda Barrón coordinador del curso le entregó un informe al mayor Sánchez sobre lo realizado en los últimos días y le notificó que el programa llegaba a su final día siguiente con la marcha Carrillo Guzmán atendió a varios soldados algunos les revisó la piel por quemaduras a otros como el sargento Luis Saavedra López lo exceptuó de la caminata por tener una torcedura en el tobillo a cotas antillanes después de revisar la boca tórax y abdomen le recetó metronidasol debido a que se quejaba de dolores en el estómago la hora para salir hacia Campo Mosqueda a 32 kilómetros de ahí estaba fijada a las 3 el capitán Rueda Barrón seguiría al grupo en un carro ligero de exploración con remolque en el que transportaban un tambo con 200 litros de agua y víveres con él iban los subtenientes Rafael Galindo Vázquez y Gustavo Moreno Osorio instructores en las primeras semanas del curso así como el cabo conductor Alberto Zárate López y el lesionado Saavedra las instrucciones del capitán al subteniente Herrera Montalvo comandante de la patrulla eran que entregar a todos los integrantes los datos de la marcha planos de orientación la dotación de agua y víveres para el camino el objetivo era que la columna llegara alrededor de las 8 de la mañana a un puesto de observación y vigilancia establecido en las inmediaciones del Cerro El Mayor donde serían reabastecidos una desviación que fue mortal para el personal militar a las 3 de la mañana los soldados tomaron su desayuno dos hot dogs y café el subteniente tuvo que despertar al capitán Rueda para solicitarle autorización para que la patrulla partiera una vez otorgada el oficial siguió durmiendo mientras la columna comenzaba la marcha después de 3 horas de camino y al despuntar el alba que iluminaba el perfil del Cerro El Mayor el subteniente Herrera ordenó a la columna cuando miró una serie de curvas que desviaran la ruta a unos grados para avanzar en línea recta poco después ingresaron a un terreno desnivelado sobre su espalda Cotas Antillanes llevaba la radio a RIS fue cuando comenzó a sentirse mal y aflojó el paso el sargento Gustavo Romo García lo vio y le gritó que no aflojara el cabo respondió que él caminaría a su ritmo el subteniente escuchó todo y ordenó una altru media hora después reanudaron el camino el poco viento que soplaba quemaba la cara y las orejas secaba los labios y envolvía la cabeza a esa hora a la mayoría de los soldados les quedaba un cuarto de agua en sus cantimploras el soldado de sanidad Jesús Mario Rivas Medina encargado de primeros auxilios iba al frente de la columna miró hacia el final de la columna y distinguió entre los resagrados a Cotas Antillanes bajo su mochila y llenó su cantimplora con un poco de agua que llevaba de reserva lo esperó le ofreció el agua y siguió con él pero al poco rato desistió por la lentitud con que avanzaba el cabo de 20 años de edad decidió avanzar a su paso y ya entrada la mañana alrededor de las 10 un soldado gritó que el operador de la radio ya no podía avanzar estaban por entrar al cañón David cuando el comandante de la patrulla ordenó alto total para que Rivas Medina pudiera revisar a Cotas Antillanes le suministró una ampolleta de suero con la urgencia de continuar Rivas Medina cargó la radio el comandante de la patrulla tomó el arma y un soldado lo ayudó con su mochila el sendero se alargaba contrariamente a lo que pensaba el subteniente Herrera kilómetros atrás cuando respondió a la advertencia de sus subordinados de que desviaban demasiado la ruta marcada en los mapas pero no avanzaron más de un kilómetro cuando Cotas Antillanes apodado el tracaguión revendo le siguió Matracuatzin Meléndez el subteniente tomó la radio e intentó comunicarse con la comandancia de la segunda región militar en Mexical y pasaba del mediodía las baterías de repuestos habían agotado días atrás en el desarrollo de otras operaciones y las que usaban empezaban a dificultar la comunicación el subteniente vio que de sus 34 soldados 8 estaban desplomados entre las rocas a la sombra de unas matas secas con evidentes síntomas de deshidratación después de varios intentos hubo contacto con la sección tercera operaciones de estado mayor de la segunda región militar en donde estaba de guardia el cabo Gilberto López Villalobos manden agua rápido porque ya se nos agotó y se están desmayando se escuchó el comandante de la patrulla urgió de nuevo y añadió que las coordenadas en las que se encontraban eran las que aparecían con la clave pf 4869 que eran inaccesibles con vehículo cuando el mayor Gilberto Martínez Martínez jefe de la sección tercera recibió el informe del cabo López Villalobos se encontraba con el subjefe del estado mayor de la región el coronel Jaime González Montes la petición de auxilio los sorprendió pues ninguna de las patrullas que antes había realizado el curso había tenido contratiempos la orden del coronel González al mayor Martínez fue que despachara una unidad militar con agua a la zona indicada que era a 6 kilómetros de la cañada David al poco rato el cuartel recibió una nueva llamada rápido mantenos agua porque nos estamos muriendo de sed ya el traca hay uno más o no pueden caminar ya están agonizando 2 mantenos agua hubo una serie de interferencias y la comunicación se interrumpió el coronel ordenó al operador de la radio que estableciera contacto de nuevo y entre ruidos se volvió a escuchar al subteniente Herrera González insistió en que le dieran un punto característico del lugar de donde estaban porque la coordenada que señalaba estaba muy lejos del cañón David por la radio solo se escuchó ya no podemos caminar vengan a ayudarnos de nuevo se cortó la señal el capitán rueda llegó a las 8 de la mañana hora indicada para reabastecer a la patrulla al puesto de observación custodiado por el sargento Pablo Casiano Hernández le preguntó si había visto pasar la patrulla vigía le dijo que no el oficial se extrañó pues a las 6 de la mañana cuando salió de guardianes de la patria con los otros dos oficiales el sargento Saavedra y el conductor observó las pisadas de los integrantes de la patrulla que iban en la dirección correcta poco después consultó con los instructores Galindo Vázquez y Moreno Osorio quienes le dijeron que lo mejor era avanzar hasta la parte más alta del camino para ver si desde ahí los podían ver al poco rato subieron a una elevación rocosa y no vieron nada decidieron entonces trasladarse al campo Mosqueda para descargar el remolque con las provisiones y dejar en el vehículo el tambo con agua para tener más movilidad patrullaron otra vez alrededor de los cerros sin que tuvieran resultados a unos kilómetros de ahí bajo la caldera solar de Laguna Salada el sargento Gustavo Romo García segundo en el mando observó a Herrera que con dificultad podía emitir los mensajes de auxilio consideró que los soldados que estaban en condiciones de continuar tendrían que hacerlo de inmediato al mal estado de cotas antillanes y matracuats y meléndez se sumaron el subteniente y otro soldado el comandante gritó que quienes pudieran continuar la marcha buscaran las salidas y a la carretera y les enviaran agua eran diez los que iban en busca de la salida delante de todos iba una perrita reina que se había acostumbrado a acompañar a los soldados de las distintas patrullas mientras tanto las lecciones de supervivencia en el desierto parecían prolongar la agonía de los que se quedaron algunos de los cuales se sumergieron en un profundo sueño a la sombra de rocas y matorrales del cual ya no despertaron otros se dispersaron a buscar bisnagas planta que al chuparla se le puede extraer agua búsqueda y desesperación después de las dos de la tarde el calor hubiera llegado a 45 grados el sargento romo y algunos de sus hombres entre los que iba Rivas Medina encontraron una cueva y decidieron resguardarse al menos hasta la hora del crepúsculo las piernas no me respondían el estómago lo sentía seco y todo me daba vueltas empezando la desesperación para todos porque no se le veía el fin a la cañada recordó después Rivas Medina los soldados que no pararon seguían a reina con la esperanza de que ella si conociera el camino cuando las siluetas verdes de olivo se paraban el animal ladraba y aullaba llegó un momento en que sus aullidos eran llantos y en la desesperación dos de los soldados quisieron agarrarla para abrirle el cuello y beber su sangre no pudieron reina echó a correr y no paró hasta llegar a campo mosqueda cuando los oficiales instructores la vieron llegar dieron la voz de alerta la perra bebió algo de agua y los subtenientes trataron de reanimarla para que los llevara donde estaba la patrulla después de unos minutos reina murió el mayor Martínez ordenó al capitán rueda reanudar la búsqueda salió de campo mosqueda en su vehículo con los subtenientes Moreno Osorio y César Aníbal Barillé Ramírez también instructor del curso llevaban un equipo de transmisiones en cuya frecuencia serían identificados como Tecolote 2 el general de división Eulalio Fonseca Orozco comandante de la segunda región militar recibió el informe sobre la patrulla cuando se encontraba en un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevolaba la termoeléctrica de Cerro Prieto bloqueada como protesta por el aumento de las tarifas eléctricas por el Frente Cívico Mexicalense con él blaba el capitán Crisóforo Martínez Parra jefe de inteligencia militar en la región el general pidió que le enviaran las coordenadas para volar hacia el lugar donde se había reportado la patrulla también solicitó que si había un nuevo contacto por radio con los extraviados les dijeran que hicieran señales de humo al poco rato sobrevolaba a unos 7 kilómetros de donde se encontraba el subteniente Herrera y los que no pudieron avanzar escucharon el motor del helicóptero pero nunca apareció quemaron botas camisas leña verde extendieron unas sábanas pero la ayuda jamás llegó el rescate al atardecer llovió durante una 10 minutos en el Cerro el Mayor quienes estaban recostados entre las rocas hicieron cuencos con las mangas de la camisola bebieron agua caliente y algunos llenaron sus cantimploras fue el empujón que necesitaban para que más tarde pasada la medianoche pudieran continuar el ascenso donde no llovió fue en las partes bajas donde se encontraba el comandante de la patrulla y quien ahora era su segundo el sargento Cecilio Santiago Ramírez el subteniente Herrera le ordenó cuando empezaba a oscurecer que los soldados que estuvieran en mejores condiciones fueran a la entrada del cañón y encendieran fogratas entre los que se pudieron mover estaban los soldados Javier Mesamares y Casimiro Cruz Ramírez con los que se acordó que en caso de novedades se comunicarían con disparos al aire estas personas se fueron ya no regresaron durante la noche ni nunca más porque fallecieron declaró a su rescate Santiago Ramírez los del cerro reanudaron el ascenso descansaron hasta las 2 de la mañana del otro lado de la montaña con la llegada de la noche el capitán rueda continuaba la búsqueda por una brecha que se iniciaba a la orilla de la carretera y que se adentraba por la montaña con los dos oficiales hacían disparos al aire encendían fogratas y regresaban al vehículo para avanzar por otros lugares buscaron señales toda la noche hasta que salieron por el área que correspondía a Laguna Salada cerca de las 5 de la mañana del martes 30 de julio a esa hora se acercaban a lo alto del cerro cuatro soldados con el cabo Francisco Javier Leiva delgado a la cabeza más atrás iba el sargento Romo con otros soldados su objetivo era llegar a la cima antes de que saliera el sol el amanecer despuntaba cuando el cabo Leiva vio desde la cumbre un río y la carretera se adelantó y poco antes de las 7 de la mañana fue el primero en recibir ayuda me auxilio un americano y me regaló agua le pregunté si sabía dónde quedaba el campo mosqueda contestándome que estaba más adelante y se fue decidí pedir raíz a otro vehículo que me llevó hasta campo mosqueda relató horas después los oficiales y el personal de campo mosqueda lo ayudaron a quitarse el equipo se comunicaron con el general Fonseca y el capitán Martínez Parra quienes llegaron en un helicóptero lo interrogaron sobre la ubicación de sus compañeros mientras se recuperaba subió a la aeronave para indicarles a sus superiores por dónde había salido y en qué parte se encontraba el resto de la patrulla aproximadamente a esa hora en lo más hondo del cañón David el soldado Luis José Rodríguez se quedó pasmado cuando el subteniente Herrera despertó el oficial dijo a los pocos que aún lo escuchaban estoy malo qué moral les voy a dar yo estoy con ustedes y se retiró del lugar posiblemente para que no muriera con nosotros se levantaba y se caía seguía refiriendo todavía que él llevaba la pauta sin saber qué quería decir con eso finalmente se fue dijo que iba por agua se subió por el cerro y desde ahí nos culitaba vengan aquí hay agua pero ya nadie se podía mover sabíamos que no era verdad ya que estaba alucinando vimos que se sentó y ya no supimos nada de él contó después el soldado poco antes del mediodía abrió los ojos el soldado Roberto Carlos arredondo guzmán miró a su alrededor y se percató de que ya habían muerto sus compañeros cotas antillanes matracuats y meléndez otros estaban profundamente dormidos como ricardo se seña castro debajo de un árbol seco cuando despertó se encontraba desde hacía cuatro días en el hospital del issste de mexicali cuando el capitán rueda y los dos oficiales que lo acompañaban vieron que la mañana avanzaba sin resultados en la búsqueda descansaron un poco para después pedir instrucciones por radio a la comandancia sin indicaciones concretas los oficiales Moreno y Bariller le sugirieron al instructor que ellos recorrerían otro tramo a pie mientras él les daba la vuelta al cerro en el vehículo el capitán regresó al puesto de observación preguntó al vigiar así sabía algo de los dos oficiales que andaban por la zona al no tener noticias de ellos regresó al punto donde los había dejado esperó algunas horas efectuó algunos disparos al aire y regresó al campo mosqueda en donde avisó que los dos oficiales se habían perdido regresó en compañía del teniente Ponce y del subteniente Rafael Galindo Velázquez al puesto de observación donde el sargento Pablo Casiano les informó que había hecho contacto con el subteniente Bayer quien informó que el teniente moreno se encontraba con una fuerte insolación y que si no recibía auxilio pronto moriría al día siguiente el capitán ruedas se movilizó hacia las coordenadas que habían dado por radio al sentinela antes de perder contacto con ellos mientras por la montaña bajaba el soldado José Francisco Bueno Caxiola más arriba otros de sus compañeros entre ellos el sargento Romo descendían con dificultad unos kilómetros más abajo por el camino que une Mexicali con San Felipe se acercaba a una suburbán verde que desde temprano había salido de la segunda región militar a Eiva el general Fonseca acompañado por uno de los soldados que había encontrado en la carretera quien le señaló en donde se encontraban sus compañeros vimos a un soldado que nos hacía señas por lo que el general Fonseca ordenó a su chofer que detuviera el vehículo al detenerse me bajé inmediatamente y le pregunté al soldado qué hacía en ese lugar noté que se encontraba sin camisola y con acento desesperado manifestó que era integrante de la patrulla que se había extraviado al preguntarle por el resto de sus compañeros dijo que no sabía el general le ordenó que se subiera y que nos llevara al lugar de donde había salido contó después el capitán Martínez Parra por el camino encontraron un vehículo meco con el coronel Ranferiaburto Aviles comandante del 67 batallón de infantería en el Ciprés Baja California quien también participaba en la búsqueda avanzaron 8 kilómetros al sur de Campo Mosqueda se estacionaron y el soldado les señaló por donde había salido y por donde podrían venir sus compañeros tomaron la brecha y durante varios minutos silbaron sin escuchar nada a los soldados con el sargento Romo a la cabeza se acercaban a la carretera cuando escucharon los silbidos respondieron con gritos y levantaron los brazos vieron que el general Fonseca se acercaba con otros oficiales y dos de sus compañeros tan pronto el comandante de región los encontró les preguntó que donde estaba el resto del personal contestaron que ellos se habían adelantado para pedir ayuda el general nos regañó diciendo que porque salíamos porque si un elemento de la patrulla se muere nos morimos todos para eso éramos un equipo le indicamos al general que el resto de personal se encontraba del otro lado del cerro al principio del cañón a lo que nos respondió que se mueran por huevones relató el cabo José Humberto Urias de Reyesa el general Fonseca se comunicó con el coronel Montes a la comandancia a quien ordenó que se enlazara con la CFE para que le prestaran el helicóptero la tarde avanzaba cuando los soldados que buscaban cactus entre rocas y arena vieron el helicóptero donde se encontraba el cabo delgado hicieron señales con sábanas quemaron lo poco que les quedaba de ropa y el aparato aterrizó cerca de una luna donde se encontraron los cuerpos moribundos y dos de los fallecidos al arribevar el personal se encontraba desesperado y nos pedían agua por lo que de inmediato bajé la litera que traíamos y empezamos a repartir el agua y refrescos noté que el personal se encontraba semidesnudo algunos en truce a otros en pantalón y camiseta preguntándoles en donde se encontraba el oficial para saber lo que había sucedido un soldado me entregó la pistola y me dijo que el oficial por la mañana se brilla e ido con otro soldado a buscar ayuda relató martín esparra el cabo Bernabé montaño sánchez dejó de respirar cuando comenzó a llegar la ayuda del helicóptero con el general Fonseca al frente la aeronave se llenó y el capitán Martínez para se quedó para continuar la búsqueda apoyado por Leiva Delgado en el trayecto el general Fonseca no salía de su asombro revisó las mochilas de los sobrevivientes y encontró que llevaban naranjas jugo de sabor frambuesa y otros víveres les preguntó por qué no habían consumido lo que llevaban y le respondieron que ante el temor nunca se acordaron cuando el helicóptero despegó Martínez Parra encontró en los alrededores del cañón David a dos soldados debajo de unas ramas cubriéndose del sol al lado había un cadáver subieron a los soldados y al cuerpo sobrevolaron hacia donde principiaba la cañada y en una barranca vieron la silueta inerte de otro militar también los subieron en unos minutos los dejaron en unas ambulancias que estaban en la carretera resguardadas por MERS con las primeras sombras nocturnas el capitán rueda seguía la búsqueda de los dos oficiales extraviados cuando la visibilidad se había perdido observó que sus dos acompañantes señalaban hacia lo lejos donde se veía la luz de una fogata caminaron en esa dirección pero al poco rato la luz desapareció después de varias horas regresaron a su vehículo y distinguieron las luces de dos vehículos en los que viajaban el general Fonseca y el coronel Aburto cuando el comandante de región escuchó el informe del capitán rueda ordenó que se coordinaran para proseguir la búsqueda de los tenientes Moreno y Bayer la búsqueda la continuó durante la noche el capitán Martínez para se apoyó en varios soldados del 23 regimiento de caballería mientras su homólogo rueda lo hizo con otros oficiales a los grupos los coordinaba el coronel Aburto al amanecer Martín Esparra vio en una barranca muy cerca del cañón el cuerpo de un soldado se trataba de Tobias Estrella poco después el helicóptero descendió cerca de donde se encontraban y depositó a la entrada del lugar tres cuerpos al rato llegó con los cadáveres de otros tres aquel miércoles 31 el helicóptero llevó seis soldados sin vida al cuartel entre ellos el del subteniente Herrera comandante de la patrulla Tecolote durante el jueves 1 y el viernes 2 de agosto por tierra y aire siguió la búsqueda de los dos subtenientes hasta que el sábado fueron encontrados entre rocas y ramas secas ya sin vida el resultado final fue de 11 soldados y tres oficiales muertos por golpe de calor deshidratación e insolación sobrevivieron 22 el informe del general Gogadier Alfredo Fregoso Cortés jefe de estado mayor de la segunda región militar quien durante las horas de emergencia se encontraba de comisión en la ciudad de México señalaba en el punto primero que el factor definitivo que provocó la muerte del personal de tropa y que impidió que estos reaccionaran ante la situación de emergencia que tenían fue el sueño que les provocaron las altas temperaturas del cual ya no despertaron según el general los equipos de radiocomunicación no satisfacían las necesidades de las unidades despegadas en la región además de que los extraviados no llevaban suficiente batería de respaldo la ruta que deberían seguir y la ruta que siguieron aparecen al final de las conclusiones pocos días después de la muerte de los 14 militares el general Fonseca Orozco dio una entrevista a un diario local al que declaró que no se podía excusar con la ignorancia con las deficiencias o negligencias de mis subordinados en estas circunstancias aseguró que por la muerte de los jóvenes soldados yo soy el responsable sin embargo por el caso de Laguna Salada la justicia militar procesó al capitán José E. Rueda Barrón coordinador del curso de patrullas de operaciones especiales y a los dos oficiales instructores después de poco más de tres años de juicio el juez primero militar con sede en el campo militar número uno consideró que los procesados eran responsables pero por la falta de pruebas de la fiscalía militar la justicia federal los dejó libres esta historia es en memoria de nuestros hermanos de arma que perdieron la vida por estar preparados para proteger incondicionalmente a todos los mexicanos del curso de la fiscalía de la fiscalía y de los de la fiscalía de la fiscalía Gracias por ver el video.